voy a ver junto a ustedes mi primera pelea real primera sí pues tuve más pero nunca de ring y nunca filmadas las que tuve fueron de torneos y esos torneos más tranches habré peleado unas 10 veces en total pero una sola pelea en ring peleé kickboxing con reglas de kickboxing yo no hacía kickboxing yo hacía sandak que es muy parecido dije algún día tengo que mostrar a la gente lo que fue mi época de artista marcial posta y no solamente jugador de fighting games llamar un poco y aparte de analizar un poco la pelea no la veo hace bastante rápidamente yo soy el flaquito de pantalón negro y amarillo y estoy peleando contra como dice arriba nick parker que era un hombre de bastante edad aunque no lo pareciera tenía 41 años en ese momento pero sí que ahora tiene 48 casi 50 me pusieron a pelear con él porque una pelea más o menos como para para decir que peleamos no era nada muy guau pero a mover esta pelea porque es para que sea una idea que aunque yo en este momento tenía seis años o siete años ya de entrenamiento es muy necesario hacer sparring seguido chicos bueno eso fue unos manotazos de borracho que no veía hace rato eso lo que me molesta un poco de esta pelea es ver como a pesar de haber entrenado horas y horas y horas al momento de tener que pelear en serio revolver las manos como venían es horrible y fíjense llamamos 30 20 segundos la pelea creo que ya acá dejé levantar la guardia anotó estoy con la guardia arriba le pegué reduro en ese igual entró un bien pero no era una buena piña bueno esto es algo que tienes anda que yo no veo en otros artes marciales hace rato digamos digamos cuando miro entrenamientos tradicionales de acá cuando lo veo en otros lados y porque obviamente están peleando para ganar no pero nosotros teníamos algo en sandá que era muy diferente a cómo se hacen kick que no sé si ahora lo cambiaron pero fíjense que él me tiró un low y vieron que pegó y se escuchó me lo voy a poner un poquito más fuerte escuchen escuchan ese golpe bueno me pegó con todo y ni me dolió nosotros en sandá teníamos un entrenamiento sobre cómo recibir los low kicks que es una de las cosas que estoy contento de que siempre que se me clavó en el cerebro los low kick los recibimos como pisando fuerte para así decirlo una posición media si 40 de la pierna y después hacia abajo y ese entonces los low kick eran si entraban sobre nuestro cuádricep es el cuádricep lo agarraban tensionado y duro entonces rebotaba o si venía mal que a veces los low te los tiran los low tienen que ir como un hechazo derecho o de arriba hacia abajo muchos no hacen mal y lo tienen como una patada hacia arriba y si entran así se comen tu rodilla lo cual les hace muy mal a ellos y no tanto a vos esa 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 piña de voladora eso fue un intento de superman no salió con mucha gracia la cantidad de aire que perdió nick en ese en todos los round era increíble se cansaba más que yo obviamente tipo más grande no pero mira yo ya estoy medio que bajando la guardia y y pierdo fuerza o sea cagate de risa un minuto un minuto estar peleando así pareciera que alguien viniera con una jeringa de la mentiria en el ocote y te chupara energía por eso le tengo mucho respeto a los chabones que pelean profesionalmente no saben lo mucho que se necesita entrenar para no quedarte sin aire y acá se está bien ya estoy desgastadísimo y nick también y los dos entrenamos un montón mira bueno esa esta la voy a pasar la voy a pasar cuadro por cuadro esta patada tratar de hacer una artistada pero el tema es que entre el cansancio y toda la bola y no sale con cosas que aprendes haciendo sparring hay un gran problema que yo tengo con el sparring es que muchas veces lo hacen a full power y es un problema eso porque te terminas lastimando en el sparring cuando en realidad en el sparring tienes que pulir técnica y ganar aire pero no ir a full porque si no te terminas lastimando la patada de q más o menos mira vamos a poner acá configuración velocidad de reproducción por lo más lenta tuqui entra miren miren esto si hubiera entrado esa fíjate que le le toco el clavase del casco se la rozo si hubiera entrado en lo lo no dormía pero eso es por falta de entrenamiento igualmente esa patada la podía hacerlo más bien en entrenamiento pero acá olvidate qué locura que estuviera pesando 12 kilos menos que ahora ya estamos midiendo estamos cansados los dos él tira lows que son inefectivos ahí esa casi que entró en las bolas pero por suerte no me pegó y creo que ya se nos termina tuc yo conecté más veces que él pero el problema está lo de riven si da más veces mira ya estoy sin aire ya estoy sin aire está desactualizado el título algo muy gracioso de que eso que dice elíjanmelo es porque mis compañeros de kung fu son una manga de culiados entonces yo era revoludo y decía no no quiero ponerme no un nickname que yo me tendría que haber puesto emiliano yuri boika arcángel o así pinchar los huevos no le digo elíjanmelo ustedes porque entonces tus niques elíjanmelo y eso lo hizo mi profesor un hijo de puta la única forma de que el pelear bien es pelear mucho en ring pero también es es un problema porque me hace bajé la guardia ya no puede levantar los brazos ahí me dijeron no la hagas más porque te vas a lastimar bueno era al punto que voy es tiro el peso para atrás pero porque estoy cansado pues yo digamos que la patada esa la receta al día de hoy la puedo hacer sin siquiera calentar esa patada pero ahí era como que no había forma y eso lo aprendes básicamente peleando es lo mío que cuando juegas juegos de pelea juegos de pelea vos querés ser mejor cua mucho contra gente siempre y si entrás a ver errores lo vas a ir mejorando con el tiempo el tema es no frustrarse lo de pelear con la mente serena y si lo que pasa que acá hay una gran diferencia cuando peleas acá te pegan de en serio es complicado fuimos están son dos rounds encima ella estamos muertos mira yo ya bajo la guardia tuqui buscando a bajar con los low uff ahí le hice un clinch creo que ahí dijo que le había pegado en las bolas pero no sé bueno ahí si bien el golpe no lo aturdió esa resbalada que se le que se pegó se lastimó la gamba en esa resbalada pues me dice me lastimaste la pierna digo no fíjate te caíste te lastimaste solo o sea esa resbalada miren lo que es la resbalada truik se hizo percha esta pierna mal y eso porque el ring fíjese es muy no está muy bueno yo no puedo levantar los brazos boludo ya no puedo levantar los brazos minuto y medio y eso que me entrené para esta pelea me entrené una bocha y no había forma tuqui por qué no sé por qué me retraigo ese es el tema a mí no me gusta perder la gente entonces fíjense fíjense ya estamos pelea borracho nick no se puede parar bien pues se reventó la pierna cuando se cayó tuc tuc pum 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 ahí ya quería hacerme el doodly no me salió y ahora es la peor parte estamos llegando al final miren ya cansadísimo no me puedo mover boludo mira la fuerza de las patadas era inocua no existía no nos podemos mover y él está lastimado yo no me he dado cuenta que se había lastimado la pierna igual mi mente de peleador no me daba como para ir a romperle la gamba con un low kick porque no lo veía en ese momento no lo ves mira ven que ahí caí pues gané yo por puntos miren ahí la frame este es el thumbnail del video fíjense mi cara fíjense es en estos últimos segundos cuando yo estaba yo ya estaba esperando la campana me conecta un gancho bajo justo en la campana o sea sonó la campana y entró ese gancho entonces yo me pude pude quedar tirado porque me conectó un gancho sobre las costillas flotantes no me las lastimó zarpado pero me pinchó el nervio ay no les puedo decir lo que dolió eso estuve un mes sin entrenar porque respiraba saltaba muy bien y me dolía fue así pin y ya está no pude hacer nada más eh si la pelea hubiera sido tres rounds la perdía la gané porque a pesar de lo fea que la pelea yo lo derribé más veces nada más eh pero acá me entró un gancho del higado que no fue el higado que me enganchó acá en el pulmón que me pinchó la 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 costilla y el nervio y chao y quedé ahí y morí eh pero gané la pelea porque obviamente metí más eh más derribos y gané por puntos y está Emiliano elijanmelo Arcángelo de Sancho que era lo que hacíamos nosotros eh nada eh tengo que admitir que reverla es como mierda entre un montón de años y así todo no no eh veo o sea no puedo creer que así todo peleara tan mal no me gusta como pelear en esta en esto hoy en día creo que incluso pelearía mejor que en esta época porque hay un montón de cosas que he aprendido viendo peleas profesionales que en esa época yo no miraba eh y aparte es esto no algo que que ustedes tienen que aprender si hacen deportes de contacto es que hay que ir a la combinación o sea cuando vos metes una piña detrás tienen que ir cuatro más como sea como vengan como entren porque si entró una quiere decir que pueden seguir entrando más eh a menos que sea un intercambio de golpes que es como en hajimen o hipo si no entran todas y es re re normal así que bueno esa fue mi entrada al mundo del kickboxing que loco lo bueno que la gané y tenía mi libretita de peleador amateur que decía primer pelea ganada y yo dije y tengo la libretita y tirada no la pienso agarrar nunca más en mi vida bien peace y